Gracias a todos los que se están suscribiendo y dejando su like. Seduciendo a Mr. Bridgerton. Capítulo 14. Penélope cayó en la acera cual larga era. Era bastante más ágil, al menos en su opinión de lo que la creía la mayoría de la gente. Era buena bailarina, sabía tocar el piano con los dedos flexionados a la perfección y normalmente se abría paso por un salón atiburrado sin chocar con nada, ni persona ni mueble. Pero cuando Colin le hizo esa proposición con tanta naturalidad, el pie que acababa de sacar del coche solo encontró aire. Y así fue como la cadera fue a estrellársele en el bordillo y la cabeza en el pie de Colin. ¡Buen Dios, Penélope! exclamó él acuclillándose. ¿Te has hecho daño? Estoy muy bien, logró balbucear ella, buscando el hoyo que tenía que haberse abierto en el suelo para meterse ahí y morir. ¿Estás segura? No ha sido nada, repuso ella, sosteniéndose la mejilla, que seguro ya lucía la impresión perfecta del empeine de la bota de Colin. Me sorprendí un poco, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? repitió ella. ¿Sí? ¿Por qué? Ella pestañó una vez, dos veces, otra más. Bueno, podría tener que ver con tu alusión al matrimonio. Él la puso de pie de un solo tirón. Nada ceremonioso. De paso, casi dislocándose el brazo. Bueno, ¿qué creíste que iba a decir? Ella lo miró fijamente incrédula. No, eso, contestó finalmente. No soy un completo patán. Ella se quitó polvo y piedrecillas de la manga. No he dicho que lo fueras, simplemente puedo asegurarte, continuó él, con cara de estar mortalmente ofendido. Que no me porto como lo he hecho con una mujer de tu clase sin hacer una proposición de matrimonio. A Penélope se le abrió la boca, haciéndola sentirse como un búho. ¿No tienes respuesta a eso? Todavía estoy tratando de entender lo que has dicho, reconoció ella. Él se puso las manos en la cadera y miró con una decidida falta de tolerancia. Tienes que reconocer, dijo ella, bajando el mentón, hasta que quedó mirándolo dudosa a través de las pestañas, que dio la impresión de que has mantenido proposiciones de matrimonio antes. Desde luego que no, repuso el ceñudo. Ahora, cógete de mi brazo antes de que empiece a llover. Ella miró el cielo azul despejado. Al paso que vas, dijo él, impaciente, estaremos días aquí. Bueno, se aclaró la garganta, supongo que podrás perdonarme la falta de serenidad ante tamaña sorpresa. Vamos, ¿quién habla en círculos? Perdona. Vamos, dijo él, apretando la mano sobre su brazo. Colin, dijo ella, casi en un chillido, tropezándose al subir la escalinata. ¿Estás seguro? No hay momento como el presente, dijo él casi airosamente. Parecía muy complacido consigo mismo y eso la desconcertaba, porque habría apostado toda su fortuna y, en calidad de Lady Whistledon, había amasado su buena fortuna, a que él no había tenido la menor intención de pedirle que se casara con él, hasta el momento en que su coche se detuvo delante de la casa, y tal vez hasta que las palabras le salieron de la boca. Él giró la cabeza hacia ella. ¿Necesitó golpear? No, yo. Pero, él golpeó de todos modos, o más bien, casi echó abajo la puerta. Si hay que ceñirse a los detalles. Cuando el mayordomo abrió la puerta, Penélope trató de ponerse una sonrisa en la cara. Briarley, dijo. Señorita Penélope, musitó él, arqueando una ceja, sorprendido. Hizo una inclinación hacia Colin. Señor Bridgerton. Está en la casa la señora Featherington, preguntó Colin, sin preámbulos. Sí, pero... Excelente, dijo Colin, entrando y arrastrando a Penélope con él. ¿Dónde está? En el salón. Pero debo decirle que... Pero Colin ya iba a medio camino por el vestíbulo, y Penélope a un paso detrás de él, y no podría haber ido de otra manera, porque él le tenía firmemente cogido el brazo. Señor Bridgerton, gritó el mayordomo, en un tono ligeramente aterrado. Penélope se giró a mirarlo, aunque sus pies continuaron siguiendo a Colin. Briarley no se aterraba jamás, por nada. Si pensaba que Colin no debía entrar en el salón, tenía que tener un muy buen motivo. Tal vez incluso... o no. Plantó los talones, que fueron deslizando por la madera dura, ya que Colin seguía arrastrando la cogida del brazo. Colin, dijo atragantándose en la primera sílaba. Colin, ¿qué? Preguntó él sin detenerse. En realidad creo que... ¡Ay! Los talones chocaron con el borde de la alfombra y salió volando hacia adelante. Él la cogió limpiamente y la puso en pie. ¿Qué pasa? Ella miró nerviosa hacia la puerta del salón. Estaba un pelín entreabierta, pero tal vez había tanto ruido dentro que su madre aún no los había oído acercarse. Penélope, dijo el impaciente. Eh... Todavía había tiempo para escapar, ¿no? Miró desesperada alrededor, aun cuando estaba claro que ahí no encontraba ninguna solución a su problema. Penélope, dijo él golpeando el suelo con el pie. ¿Qué demonios te pasa? Ella miró hacia Briarley, que se limitó a encogerse de hombros. De verdad, este podría no ser el mejor momento para hablar con mi madre. Él arqueó una ceja, más o menos igual que hiciera el mayordomo unos segundos antes. ¿No estarás pensando en rechazarme, verdad? No, claro que no, se apresuró a decir ella, aun cuando todavía no aceptaba la realidad de que él tenía la intención de pedir su mano. Entonces, este es un momento excelente, afirmó él, en un tono que no admitía protesta. Pero es que es que... Martes, pensó ella tristemente, y era recién pasado el mediodía, lo cual significaba... Vamos, dijo él avanzando, y antes que ella pudiera impedírselo, empujó a la puerta. El primer pensamiento de Colin al abrir la puerta del salón fue que el día, si bien no se había desarrollado de ninguna manera como él podría haber pensado esa mañana al levantarse de la cama, se estaba convirtiendo en una empresa muy excelente. Casarse con Penélope era una idea eminentemente sensata y asombrosamente atractiva también, si se podía juzgar por su reciente encuentro en el coche. Su segundo pensamiento fue que acababa de entrar en su peor pesadilla, porque la madre de Penélope no estaba sola en el salón, estaban ahí todas las Featherington, actuales y ex, junto con sus diversos maridos e incluso un gato. Era el conjunto de personas más aterrador que había visto en su vida. La familia de Penélope era, bueno, a excepción de Felicity, aún cuando ésta siempre le había inspirado un cierto recelo, porque cómo puede uno fiarse de alguien que sea tan buena amiga de Heinzett. En fin, la familia de Penélope era, bueno, no se le ocurrió ninguna palabra agradable, ninguna elogiosa, desde luego, aunque quisiera creer que sería capaz de evitar un insulto rotundo. Y la verdad, existiera un adjetivo que combinara bien con ligeramente lerda, excesivamente conversadora, bastante entrometida, atrozmente aburrida, y no podía olvidar ésta, siendo Robert Huxley un reciente añadido al clan, insólitamente ruidosa. Así que, sencillamente sonrió. Su fabulosa sonrisa ancha, amistosa, un tanto traviesa, casi siempre daba buen resultado, y ese día no fue una excepción. Todos los Featherington le sonrieron, y gracias a Dios, no dijeron nada. Al menos, no inmediatamente. Colin, dijo la señora Featherington, visiblemente sorprendida, que amable al traer a Penélope a casa para nuestra reunión familiar. Reunión familiar, repitió él. Miró a Penélope, que estaba a su lado con aspecto de sentirse indispuesta. Todos los martes, dijo ella sonriendo débilmente. ¿No te lo dije? No, contestó él, aun cuando era evidente que ella había hecho la pregunta a beneficio del público. No, no me dijiste. Bridgerton, gritó Robert Huxley, que estaba casado con la hermana mayor de Penélope, Prudence. Huxley, saludó Colin, dando un discreto paso atrás. Mejor protegerse los tímpanos, por si el cuñado de Penélope decidía dejar su lugar junto a la ventana. Afortunadamente, Huxley continuó donde estaba, pero el otro cuñado de Penélope, el bien intencionado pero cabezado hueca, Nigel Berbrook, sí atravesó el salón y lo saludó con una cordial palmada en la espalda. No te esperaba, dijo jovialmente. No, me imagino que no. No, estamos solo en la familia después de todo, añadió Berbrook, y tú no eres de la familia, al menos no de la mía. No todavía, en todo caso, musitó Colin, mirando a Penélope de soslayo. Vio que se había ruborizado. Entonces volvió a mirar a la señora Featherington, que parecía a punto de desmayarse por la emoción. Colin emitió un gemido en medio de sus sonrientes labios, sin saber muy bien por qué. Había deseado reservar un elemento de sorpresa antes de pedir la mano de Penélope. Si Portia Featherington conocía sus intenciones de antemano, lo más probable era que enredara las cosas en su mente al menos, de tal manera que diera a entender que ella había orquestado el matrimonio. Y por algún motivo, eso él lo encontraba tremendamente desagradable. Espero no ser una molestia, le dijo a la señora Featherington. No, de ninguna manera, se apresuró a decir ella. Estamos encantados de tenerte aquí, en una reunión familiar. Pero tenía una expresión rara, no exactamente como si estuviera indecisa acerca de su presencia allí, sino más bien insegura acerca de cuál debía de ser su próxima intervención. Se mordió el labio inferior y luego echó una furtiva mirada a Felicity, a Felicity, nada menos. Entonces Colin miró a Felicity, estaba mirando a Penélope con una sonrisita secreta en la cara. Penélope estaba mirando indignada a su madre, con la boca torcida en un rictus de irritación. Pasó la mirada de Featherington a Featherington a Featherington. Estaba claro que algo se estaba cosiendo a fuego lento bajo la superficie y si no hubiera estado ocupado en pensar A. ¿Cómo podía evitar quedar atrapado en una conversación con los parientes de Penélope y al mismo tiempo B. Arreglárselas para hacer la proposición de matrimonio. Bueno, habría sentido bastante curiosidad por saber cuál era la causa de todas esas miraditas disimuladas que iban y venían entre las mujeres Featherington. La señora Featherington echó una última mirada a Felicity y le hizo un gesto que él habría jurado quería decir, siéntate derecha, y luego fijó la atención en él. ¿No quieres sentarse? le dijo con una ancha sonrisa, dando una palmadita al sofá al lado de ella. Ah, sí, sí, musitó él, porque ya no había forma de salir de aquella casa. Todavía tenía que pedir la mano de Penélope, y aunque no le agradaba particularmente la idea de hacerlo delante de todas las Featherington, los dos osos maridos, pues estaba clavado allí, al menos mientras no se le presentara una oportunidad de escapar educadamente. Se giró y le ofreció el brazo a la mujer con la que quería casarse. Penélope. Ah, sí, sí, claro, tartamudió ella, colocando la mano en su codo. Ah, sí, dijo la señora Featherington, como si se hubiera olvidado totalmente de la presencia de su hija. Lo siento terriblemente. Penélope, no te había visto. ¿Podrías hacerme el favor de ir a decirle a la cocinera que aumente la ración de comida? Vamos a necesitar más comida estando aquí el señor Bridgerton. Por supuesto, dijo Penélope, con las comisuras de los labios temblorosas. No puede llamar, preguntó Colin en voz alta. ¿Qué? Dijo la señora Featherington distraída. Bueno, supongo que podría, pero eso llevaría más tiempo, y a ella no le importa, ¿verdad? Penélope negó con la cabeza. A mí sí me importa, dijo Colin. La señora Featherington dejó escapar un suave murmullo de sorpresa, y añadió. Muy bien, Penélope apuntó una silla que quedaba fuera del círculo en que se centraba la conversación. ¿Por qué no te sientas ahí? Felicity, que estaba sentada frente a su madre, se levantó de un salto. Penélope, siéntate aquí. No, dijo la señora Featherington firmemente. Te has sentido bastante indispuesta, Felicity. Necesitas estar sentada. Colin pensó que la joven se veía el cuadro mismo de la salud perfecta, pero ésta volvió a sentarse. Penélope, dijo Prudence en voz muy alta desde la ventana. Necesito hablar contigo. Penélope miró indecisa a Colin y a Prudence, a Felicity y a su madre. Colin la acercó más a él. Necesito hablar con ella también, dijo tranquilamente. Muy bien, supongo que hay sitio para los dos aquí, dijo la señora Featherington, moviéndose de un lado para dejar más espacio en el sofá. Colin se sintió atrapado entre los buenos modales que le habían inculcado desde la cona y el apasallador deseo de estrangular a la mujer que algún día sería su suegra. No tenía idea de por qué trataba a Penélope como a una especie de hijastra menos favorecida, pero eso tenía que acabar. ¿Qué te ha traído por aquí? Gritó Robert Huxley. Colin se tocó la oreja sin poder evitarlo. Y va... ¡Uy, Dios mío! Interrumpió la señora Featherington. No vamos a interrogar a nuestro invitado, ¿verdad? A Colin no se le había pasado por la mente que la pregunta de Huxley constituyera un interrogatorio, pero no quería insultar a la señora Featherington diciéndolo, así que se limitó a sentir y dijo algo totalmente sin sentido. Sí, bueno, por supuesto. ¿Por supuesto qué? Preguntó Filipa. Filipa estaba casada con Nigel Bearbrook y Colin siempre había pensado que formaban una excelente pareja. ¿Perdón? Preguntó. ¿Ha dicho por supuesto? ¿Por supuesto qué? No sé, contestó Colin. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? Filipa, dijo la señora Featherington. Tal vez tú podrías ir a ver lo de la comida, ya que Penélope se le olvidó llamar. Ah, lo siento, se apresuró a decir Penélope, comenzando a levantarse. No te preocupes, le dijo Colin sonriendo tranquilamente, cogiéndole la mano y sentándola. Tu madre ha dicho que podría ir Prudence. Filipa, dijo Penélope. ¿Qué pasa con Filipa? Dijo que podría ir Filipa, no Prudence. Él deseó preguntarle dónde se había dejado el cerebro, porque estaba claro que éste desapareció en algún lugar del trayecto entre el coche y el sofá. ¿Importa eso? Le preguntó. No, no, pero Felicity, interrumpió la señora Featherington. ¿Por qué no le explicas lo de tus acuarelas al señor Bridgerton? Ni aunque en ello le fuera a la vida, podría imaginarse Colin un tema menos interesante, a no ser tal vez para las acuarelas de Filipa. Pero, de todos modos, miró a la menor de las Featherington sonriendo amistosamente y le preguntó, ¿cómo están tus acuarelas? Entonces Felicity, bendito su corazón, lo miró con una sonrisa amistosa y contestó, me imagino que están bien, gracias. La señora Featherington dio la impresión de haberse tragado una anguila viva. ¡Felicity! exclamó. Sí, preguntó Felicity dulcemente. No le has dicho que ganaste un premio, dijo ella y se volvió hacia Colin. Las acuarelas de Felicity son únicas. Se giró hacia Felicity, dile al señor Bridgerton lo de tu premio. Ah, no me imagino que a él le interese eso. Pues claro que le interesa, insistió la señora Featherington. En una situación normal, él se habría apresurado a gorjear. Sí que me interesa, ya que después de todo, era un hombre extraordinariamente afablo. Pero hacerlo sería confirmar las afirmaciones de la señora Featherington y tal vez, más importante aún, estropearle la diversión a Felicity. Y Felicity sí que parecía estar divirtiéndose muchísimo. Filipa dijo, ¿no ibas a ver lo de la comida? Ah, sí, contestó Filipa. Lo había olvidado. Hago eso muchísimo. Vamos, Nigel, puedes hacerme compañía. Al instante, exclamó Nigel sonriendo de oreja a oreja. Y acto seguido, los dos salieron del salón sin parar de reír. Colin reafirmó su convicción de que la boda Bearbrook Featherington fue muy, muy acertada. Creo que iré a dar una vuelta por el jardín, anunció Prudence, de repente cogiendo el brazo de su marido. Penélope, ¿vienes conmigo? Penélope abrió la boca y la dejó así unos segundos, como pensando qué decir. Y eso le dio el aspecto de un pececito desorientado. Aunque en opinión de Colin, un pececito bastante atractivo, si eso fuera posible. Finalmente, su mentón adquirió un aire resuelto y dijo, Creo que no, Prudence. ¡Penélope! exclamó la señora Featherington. Necesito que me enseñes una cosa, insistió Prudence. Creo que se me necesita aquí, repuso Penélope. Más tarde puedo ir contigo si quieres. Te necesito ahora. Penélope miró a su hermana sorprendida. Estaba claro que no había esperado tanta insistencia. Lo siento, Prudence. Creo que se me necesita aquí. ¡Tonterías! dijo la señora Featherington despreocupadamente. ¡Felicity y yo podemos hacer compañía al señor Bridgerton! ¡Uy, no! exclamó Felicity, poniéndose de pie de un salto con los ojos agrandados. Toda inocencia. Olvidé algo. ¿Qué puedes haber olvidado? preguntó la señora Featherington entre dientes. ¡Mis acuarelas! Se volvió a Colin con una sonrisa traviesa. ¿Querías verlas, verdad? Pues sí, musitó él, decidiendo que le caía muy bien la hermana menor de Penélope, para ver qué las hace tan únicas. Podríamos decir que son únicamente ordinarias, dijo Felicity, haciendo un gesto de asentimiento con exagerada seriedad. Penélope, dijo la señora Featherington, haciendo esfuerzos por ocultar su fastidio. ¿Serías tan amable de ir a buscar las acuarelas de Felicity? Penélope no sabe dónde están, se apresuró a decir Felicity. No se lo puedes decir. Por el amor de Dios, explotó Colin. Deje que vaya Felicity, en todo caso, necesito un momento en privado con usted. Se hizo el silencio. Era la primera vez que Colin perdía los estribos en público. Oyó una exclamación ahogada de Penélope a su lado, pero cuando la miró, vio que ella tenía una mano en la boca, ocultando una sonrisita, y eso le hizo sentirse ridículamente bien. Un momento en privado, repitió la señora Featherington, abanicándose el pecho con la mano. Miró hacia Prudence y Robert, que seguían junto a la ventana. Los dos salieron inmediatamente de la sala, aunque no sin una buena cantidad de gruñidos por parte de Prudence. Penélope, continuó la señora Featherington, tal vez deberías acompañar a Felicity. Penélope se queda, dijo Colin entre dientes. Penélope, preguntó la señora Featherington, dudosa. Sí, Penélope, dijo él con lentitud, por si todavía no entendía lo que quería decir. Pero Colin la miró con tanta indignación que ella se echó hacia atrás y juntó las manos en la falda. Me voy, gorjó Felicity saliendo del salón. Pero Colin vio que antes de cerrar la puerta, ella le hacía un rápido guiño a Penélope, y Penélope sonrió. Su cariño por su hermana menor brillaba en sus ojos. Colin se relajó. No se había dado cuenta de lo nervioso que le oponía el sufrimiento de Penélope, y era evidente que sufría. Bueno, Dios, no veía las horas de sacarla del seno de su ridícula familia. La señora Featherington estiró los labios en un débil intento de esbozar una sonrisa. Luego miró a Colin, miró a Penélope y volvió a mirarlo a él. ¿Deseaba hablar conmigo? Preguntó finalmente. Sí, contestó él, impaciente por acabar con eso de una vez. Me sentiría muy honrado si me concediera la mano de su hija en matrimonio. La señora Featherington estuvo un momento sin reaccionar. De pronto puso los ojos redondos, la boca redonda, el cuerpo, bueno, el cuerpo ya lo tenía redondo, y juntó sonoramente las manos. ¡Oh, oh! Dijo, como si fuera incapaz de decir otra cosa. Y luego gritó, ¡Felicity! 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 Portia Featherington se levantó de un salto, corrió hasta la puerta y allí gritó como una pescadera, voceando su mercancía. ¡Felicity! ¡Felicity! ¡Ay, madre! Gimió Penélope cerrando los ojos. ¿Para qué llama Felicity? Preguntó Colin levantándose. La señora Featherington lo miró perpleja. ¿No quiere casarse con Felicity? Colin pensó que igual se ponía a vomitar. No, por el amor de Dios, ladro, no quiero casarme con Felicity. Si quisiera casarme con Felicity, no la habría enviado arriba a buscar sus malditas acuarelas. ¡No! La señora Featherington tragó saliva incómoda. Señor Bridgerton, dijo retorciéndose las manos. No lo entiendo. Él la miró horrorizado hasta que el horror se transformó en repugnancia. Con Penélope, dijo, cogiéndole la mano, levantándola y atrayéndola hasta tenerla junto a él. Quiero casarme con Penélope. Penélope, repitió ella, pero... ¿Pero qué? Interrumpió él. Su voz amenaza pura. Pero, pero... Está bien, Colin, no pasa nada. Se apresuró a decir Penélope. Yo... No, no está bien, explotó él. Nunca he dado el menor indicio de que tenga el más mínimo interés en Felicity. En ese momento, apareció Felicity en la puerta. Se cubrió la boca con la mano y desapareció al instante, cerrando juiciosamente la puerta. Ya, dijo Penélope, apaciguadora, echando una rápida mirada a su madre. Pero Felicity está soltera. Y... Tú también, observó él. Lo sé, pero yo soy vieja y... Y Felicity es un bebé, ladró él. Buen Dios, casarme con ella sería como casarme con Jainzit. Eh... Solo que no sería incesto, dijo Penélope. Él la miró con una expresión nada divertida. De acuerdo, dijo ella, principalmente para llenar el silencio. Solo ha sido un terrible malentendido, ¿verdad? Nadie dijo nada. Penélope miró a Colin suplicante. ¿Verdad? Sí, masculló él. Ella entonces miró a su madre. Mamá, Penélope, dijo su madre. Penélope, que eso no era una pregunta, sino que su madre seguía expresando su incredulidad de que Colin pudiera desear casarse con ella. Bueno, eso le dolió, y mucho, y pensar que ya debería estar acostumbrada. Quiero casarme con el señor Bridgerton, dijo, tratando de hacer acopio de toda la dignidad posible. Él me lo pidió y yo le dije que sí. Bueno, claro que dirías que sí, replicó su madre. Tendrías que ser una idiota para rechazarle. Señora Fetterington, dijo Colin ásperamente, le sugiero que trate con más respeto a mi futura esposa. Colin, eso no es necesario, dijo Penélope, colocándole la mano en el brazo. Pero la verdad era que sentía volar el corazón. Él podía no amarla, pero le tenía afecto. Ningún hombre podía defender a una mujer con esa fiereza sin tenerle un poco de afecto. Es necesario, reposó él, por el amor de Dios, Penélope. Llegué aquí contigo, insistí y dejé muy claro que necesitaba tu presencia en el salón y prácticamente empujé a Felicity por la puerta para que fuera a buscar sus acuarelas. ¿Por qué demonios iba a pensar alguien que yo deseaba casarme con Felicity? La señora Fetterington abrió y cerró la boca varias veces, hasta que al fin dijo, Quiero a Penélope, por supuesto, pero... Pero la conoce, la interrumpió Colin. Es hermosa, es inteligente y tiene un maravilloso sentido del humor. ¿Quién no desearía casarse con una mujer así? Penélope habría caído derretida al suelo si no hubiera estado cogida de la mano de él. Gracias, susurró sin importarle si la oía a su madre y en realidad sin importarle si la oía a él. Simplemente necesitaba decirlo para sí misma y no que creyera que era todo lo que había dicho él. Ante sus ojos pasó la cara de Lady Danbury, su expresión cálida y un poquitín pícara, astuta. Algo más. Tal vez ella era algo más y tal vez Colin era la única otra persona que comprendía eso también. Y eso le hizo amarlo aún más. Su madre se aclaró la garganta y se le acercó a abrazarla. Al comienzo, el abrazo fue tímido por ambos lados. Pero luego Portia la estrechó con fuerza en los brazos y Penélope, ahogando un sollozo, se lo correspondió con igual fuerza. Sí que te quiero, Penélope, dijo Portia, y estoy muy contenta por ti. Se apartó y se limpió una lágrima. Me sentiré sola sin ti, claro, porque había supuesto que envejeceríamos juntas. Pero sé que esto es lo mejor para ti y eso supongo que es lo que significa ser una madre. A Penélope se le escapó una sonora sorbida por la nariz y, atientas, buscó el pañuelo de Colin, que él ya se había sacado del bolsillo y lo tenía puesto delante de ella. Lo sabrás algún día, dijo Portia, dándole una palmadita en el brazo. Mirando a Colin, añadió, estamos encantados de darle la bienvenida a la familia. Él asintió, no con una simpatía tremenda, pero Penélope consideró que había hecho un simpático esfuerzo, tomando en cuenta lo enfadado que estaba solo un momento antes. Le sonrió y le apretó la mano, muy consciente de que estaba a punto de embarcarse en la aventura de su vida. Gracias.